Música Me encuentro con Federico Ranero, él es parte de esta organización que es honestamente muy bonito de poder apreciar tantos autos clásicos, estamos hablando de la Asociación de Autos Clásicos de Guatemala. Contame, ¿cómo se deciden ustedes en juntarse en un día como hoy? Bueno, muchas gracias Facundo, quiero agradecer al programa Todos Sobre Ruedas por esta cobertura, en realidad ustedes siempre han sido verdaderamente un aporte muy valioso para divulgar las actividades que la Asociación Guatemala de Vehículos Coleccionables tiene desde hace muchos años. Y aprovecho, ¿por qué no? Agradecer a las autoridades administrativas del Centro Comercial Delta que nos permiten el parqueo el día de hoy. Como ustedes pueden haber apreciado o estarán apreciando en las tomas posteriores, estamos reunidos del grupo de la Asociación Guatemala de Vehículos Coleccionables, que es el grupo matriz de una serie de clubs que existen en Guatemala por diferentes marcas o modelos. Lo importante de esto es que somos un grupo que tiene una pasión por los vehículos, una pasión por compartir experiencias y convivencias, incluso familiares como es esta. Hoy vamos a una actividad familiar muy bonita que se organiza, se llama Track Day, es en el Autódromo Guatemala Pedro Cofiño. Es una actividad en donde todos están cordialmente invitados, van a haber vehículos modernos, vehículos clásicos y van a poder compartir en familia en algo muy original. Podemos apreciar, hay una gran cantidad de autos clásicos de todo tipo. ¿Ustedes cuántos vehículos están esperando el día de hoy? Bueno, para el día de hoy hay una preinscripción aproximadamente de 63 vehículos. Esto es muy relativo porque por más pasión y entusiasmo que le pongamos a los vehículos, muchas veces a última hora fallan o a última hora no están listos o contra tiempos familiares. Pero lo importante es que se espera alrededor de 60, 65 vehículos que son miembros de la asociación. Ustedes pueden apreciar en las tomas que tendrán, las diferentes marcas y modelos que existen y el cuidado que cada propietario le pone al vehículo, tratando de desmerarse hasta el último detalle para que el vehículo esté en condiciones óptimas. Incluso aquí mismo estamos haciendo ajustes, como pueden ver en este vehículo, que están haciendo un ajuste de última hora de frenos, porque así es, esos son vehículos que si se usan, se arruinan, si no se usan, se arruinan, pero nosotros lo disfrutamos. Es parte de la pasión, estar siempre en movimiento con el carro. Bueno, podemos ver diferentes tipos de vehículos. A mí me gusta la variedad, puedo apreciar que hay de todo, es decir, autos europeos, autos japoneses, americanos. ¿Me podrías numerar alguno de ellos que podemos ver hoy? Bueno, aprovechando de la toma que estamos aquí cerca, este es un Volvo, 1800 es el estilo de este vehículo, Mustang, hay un Triumph, hay un Buick, luego vamos a ver un carro que son modificados porque son hechos con la estructura de un vehículo antiguo, pero en realidad son vehículos con motores modernos. Después pueden ver, la mayoría son americanos, más adelante van a ver una réplica de Porsche, van a ver un Mercedes Benz convertible, que hasta el momento creo que solo un Mercedes hay. Pero bueno, lo importante es que en la asociación existen diferentes marcas, modelos, estilos, pero hay subclubes que pertenecen a la asociación como grupo matriz. Nosotros organizamos la Convención Centroamericana de Vehículos Históricos en el 2015, fue un éxito, y vamos a organizarla cada cinco años porque se rotan los diferentes países de Centroamérica. El próximo año le toca a la República de Nicaragua y esperamos ir todos con nuestra caravana de vehículos a acompañar a los colegas de Nicaragua. ¿Cuándo es el próximo evento para que la gente ya lo pueda agendar y poder disfrutar de estos carros clásicos? Bueno, aprovecho a hacer un anuncio para un evento benéfico de mucha importancia. Se cumplen diez años del evento que se llama Casa de Misericordia, el rock de los carros. Es un evento que tradicionalmente se ha organizado en la finca de Casa Misericordia, que era en San Cristóbal, pero ahora va a ser en el Campo de Marte. Es un evento que es el domingo 13 de noviembre. Ahí van a poder apreciar más de mil vehículos en donde todos colaboramos con la mejor intención para que la gente pueda disfrutar de todos los modelos y marcas habidas por ahora. Bueno, antes que nada, felicitaciones. No todos los días podemos apreciar tantos autos clásicos y como pueden ver hay muchas joyas en Guatemala. Así es, el parque vehicular de autos clásicos en Guatemala es más de 1.500. No todos los vehículos que están aquí son clásicos, no todos los vehículos que están aquí son coleccionables. Para eso existe una clasificación. Uno puede tener un carro antiguo, muy bien conservado, pero no clasifica ni como coleccionable ni como clásico, porque hay ciertas reglas. Para eso existen los expertos. Dentro del club tenemos un grupo de gente que tiene mucho conocimiento y puede asesorar a cualquier persona que tenga un vehículo que lo quiera conservar, lo quiera volver a poner en marcha y no tiene cómo hacerlo, pues que se comunique a la página de la Asociación Guatemala de Vehículos Seleccionables a través de Facebook. Ahí es fácil encontrarnos y con mucho gusto los asesoramos con pintura, motor y detalles para que todo el mundo esté asesorado como debe ser. Muchísimas gracias entonces y gracias por dejarnos estar en este evento que en realidad podemos disfrutar sin duda de joyas que están acá en Guatemala. No, los que agradecidos somos nosotros. Ojalá sigamos contando con el apoyo de Facundo y de todos sobre ruedas porque, repito, no es ni la primera y estoy seguro no será la última. Muchas gracias. 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 Gracias.